Saludos, sean bienvenidos a una nueva edición de Euronews Hoy con toda la información de Europa y del mundo. Empezamos precisamente en Europa donde se avecina conflicto diplomático y es que Ursula von der Leyen, poco antes del inicio de la cumbre que tendrá lugar hoy y mañana viernes, ha dicho que la Unión Europea va a emprender acciones legales contra el Reino Unido por no respetar el acuerdo del Brexit. Seguiremos la evolución de la pandemia con Madrid ya prácticamente condenada al confinamiento, estaremos en otros puntos de Europa y también en Latinoamérica, en Argentina, donde esta crisis sanitaria está dejando también lugar a otra crisis peligrosa, la económica, con el 40% de la población oficialmente en estado de pobreza. En cuanto a la política internacional veremos cómo Alexei Navalny, el líder opositor, ha acusado directamente al presidente ruso Vladimir Putin de estar detrás de su envenenamiento y cerraremos con un homenaje a Quino, el padre de esa niña un tanto contestataria, incapaz de guardarse sus ideas en Mafalda que nos abandona. Les ofreceremos un extracto de una entrevista que nos concedió cuando ganó el premio Príncipe de Asturias. Todo esto y mucho más, comenzamos como siempre con nuestros titulares. La Comisión Europea emprenderá acciones legales contra el Reino Unido por no respetar el acuerdo del Brexit. Madrid, condenada al bloqueo. Toda la capital de España y nueve municipios de la región tendrán que imponer en los próximos días restricciones de movilidad. La pobreza avanza marchas forzadas en Argentina y alcanza el 40,9% de la población azuzada por los efectos de la pandemia sobre la economía. Navalny acusa a Putin. El opositor responsabiliza directamente al presidente ruso de estar detrás de su envenenamiento. Francia dice sí a la entrega de Joshua Terner a España por la financiación de ETA. Es la segunda causa en la que autoriza su entrega de las cuatro abiertas en la audiencia nacional. Mafalda pierde a su papá. El dibujante argentino Joaquín Salvador Lavado, conocido como Kino, fallece a los 88 años. Acciones legales contra el Reino Unido por el Brexit. La Comisión Europea ha anunciado la apertura de un procedimiento de infracción al considerar que el proyecto de ley aprobado por Londres viola el acuerdo sobre la retirada británica de la Unión Europea. Este proyecto de ley es por su propia naturaleza un incumplimiento de la obligación establecida de buena fe en el acuerdo de retirada. Además, si se adopta tal y como está, entraría en total contradicción con el protocolo sobre Irlanda e Irlanda del Norte. El plazo finalizó ayer. Los aspectos problemáticos no se han eliminado, por lo que esta mañana la Comisión ha decidido enviar una carta de comunicación formal al gobierno del Reino Unido. Este es el primer paso para el procedimiento de infracción. El proyecto de ley objeto de controversia ha sido promovido por el primer ministro británico, el conservador Boris Johnson, para defender la integridad territorial de todo el Reino Unido. Para Bruselas es una amenaza para preservar la libre circulación entre Irlanda e Irlanda del Norte. El Reino Unido dispone de un mes para responder. La capital de España, condenada al bloqueo. Toda la ciudad de Madrid, así como nueve de los municipios de la región, tendrán que restringir su movilidad en los próximos días al presentar más de 500 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes. El gobierno ha dado a las autoridades madrileñas 24 horas para hacer efectivas las limitaciones. Estas dicen que acatarán la medida, pero se plantean recurrir a los tribunales. La situación en Madrid es compleja y preocupante. Madrid ha sumado hoy, con los datos que hemos publicado recientemente, 4.810 nuevos casos. Es el segundo mayor incremento diario desde el comienzo de la segunda ola. Es ya, los casos aportados por Madrid son 43,7% del total de nuevos diagnósticos en nuestro país. La República Checa, con la segunda tasa de contagio más alta de Europa solo por detrás de España, ha decidido imponer el estado de emergencia. Entrará en vigor el próximo lunes por un periodo de 30 días y permitirá al gobierno imponer medidas drásticas para el control de la pandemia. En Francia, el primer ministro Jean Castex trata de convencer a las grandes ciudades de que no hay más remedio que agarrar al toro por los cuernos y plantar cara a la segunda ola de la pandemia. Se espera que este jueves el gobierno pida a los alcaldes de París, Lille, Lyon, Grenoble y Toulouse que endurezcan aún más las medidas. Cinco ciudades, entre ellas la capital, que se encaminan hacia la alerta máxima en la que ya se encuentra Marsella. El futuro próximo también se anuncia cargado de restricciones en el Reino Unido. Tengo que ser claro, dice el primer ministro Boris Johnson. Si es necesario, no dudaremos en tomar más medidas que, me temo, serían más costosas que las que hemos puesto en práctica hasta ahora. Para Johnson, este es un momento crítico en la lucha contra el coronavirus, por lo que no descarta tomar medidas generales para frenar su avance. Por primera vez desde el final del brote inicial de la pandemia, los hospitales italianos vuelven a recibir a pacientes afectados por el coronavirus. Se trata de los primeros enfermos de una segunda ola que Italia ha frenado hasta el momento y que afecta de lleno a otros países europeos como España o Francia. De norte a sur, las autoridades italianas han activado sus planes de contingencia, en esta ocasión para anticiparse al virus. Lombardía sigue siendo la región más afectada, con unos 9.000 casos activos, aunque el ritmo de contagios empieza a aumentar también en el sur. Como en la región de Campania, en donde el uso de la mascarilla en el exterior es obligatorio. Todas las precauciones son pocas, aunque la gestión de la nueva normalidad en Italia está demostrando su eficacia a nivel internacional, al menos en Europa. Pero, ¿cuáles son las razones que explican esta solvencia contrastada en la lucha contra la pandemia? Todos los expertos coinciden al señalar que ser los primeros concedió a las autoridades ventaja para diseñar el desconfinamiento. Otra razón de peso es la alta aceptación del uso obligatorio de la mascarilla. Todo sin olvidar la memoria colectiva de los momentos vividos. Fue el primer país en el contexto europeo en verse envuelto en la emergencia de esta nueva enfermedad, habiéndose experimentado de una forma muy fuerte, muy amplia, el drama de la difusión de los casos y del número de muertos con las imágenes espantosas del traslado de los ataúdes, que ha provocado una fuerte participación emotiva por parte de las personas. Hemos mantenido este tipo de memoria que nos ha hecho mantener una disciplina. Más allá del comportamiento individual, el sistema de detección y rastreo de los positivos está funcionando perfectamente. A pesar de la situación favorable, el viceministro de Sanidad italiano, Pier Paolo Sileri, advierte de que no hay que bajar la guardia. No obstante, cree que la capacidad demostrada por los italianos para convivir con el virus en estos meses es una prueba inequívoca de la preparación del país para hacer frente a la segunda ola. La plaga de la pobreza sigue ganando terreno en Argentina, ayudada por el parón económico provocado por la pandemia de coronavirus. Una pobreza que ya afecta a 11,7 millones de personas, es decir, el 40,9% de la población, lo que supone un aumento de 5,4 puntos porcentuales en el primer semestre de 2020. Dar de comer, esa se ha convertido en la prioridad en lugares como este, la Villa 21-24 de Ciudad de Buenos Aires, donde voluntarios reparten comida entre las familias más vulnerables. Y son muy conformes, muy felices. Alrededor de 3 millones de argentinos están en situación de indigencia, es decir, no tienen para comprar una canasta básica de alimentos y dependen totalmente de la asistencia alimentaria. La pandemia irrumpió apenas tres meses después de que el actual presidente, el peronista Alberto Fernández, llegara al poder con la promesa de acabar con la pobreza en Argentina, un país en recesión desde mediados de 2018. El 20 de marzo, cuando apenas había un centenar de casos de COVID-19, el gobierno optó por instaurar una rígida y larguísima cuarentena, un parón que fue la puntilla para la golpeada economía. Se han tomado medidas para mitigar los efectos sobre la población, como el ingreso familiar de emergencia, pero no son suficientes para tapar un agujero que sigue creciendo. Digamos, es suficiente para que la gente no pase hambre, pero no alcanza a resolver otras cuestiones como el alquiler de la vivienda, otros gastos de salud. Hay un montón de problemas que tiene la gente que no están siendo cubiertos. El número de personas que reciben asistencia alimentaria ha pasado de 8 a 11 millones. Los niños están llevando la peor parte. Más del 56% de los menores de 14 años están en situación de pobreza. Mientras tanto, Argentina registró este miércoles más de 14.000 nuevos casos de coronavirus. Un nuevo récord diario. La cifra de muertos desde el inicio de la crisis sanitaria se acerca a 17.000. El opositor ruso Alexei Navalny acusa a Vladimir Putin de estar detrás de su envenenamiento. En la primera entrevista concedida, tras abandonar el hospital alemán en el que fue tratado, Navalny ha sido rotundo al manifestar que Putin está detrás de esta acción. No veo ninguna otra explicación, según los extractos de sus manifestaciones publicadas por el semanario alemán Der Spiegel, en su edición en línea. El principal opositor al Kremlin afirma que su deber es ser como es, como alguien que no tiene miedo y yo no tengo miedo, señala. Navalny, víctima según tres laboratorios europeos, de un envenenamiento por el agente nervioso Novichok, recibió la alta médica la semana pasada. Todo tras pasar 24 días en cuidados intensivos, 16 de los cuales estuvo en coma inducido. El opositor ruso sufrió un desvanecimiento en un vuelo desde Siberia a Moscú a finales de agosto y fue trasladado posteriormente a Alemania ante la insistencia de su familia, país en donde prosigue su convalecencia. Entusiasmo por ir a filas. Jóvenes armenios siguen alistándose para ir a luchar en el conflicto que libra su país con Azerbaiyán. Igualmente, en Azerbaiyán, nutridas colas a la espera de ir al frente. Ambos países han dejado claro que en el que ha sido el cuarto día de enfrentamientos, ninguno tiene intención de llegar a un alto el fuego. El ministro de Defensa, Acerí, ha asegurado que el ejército armenio ha bombardeado posiciones civiles en la ciudad de Tartar el miércoles por la mañana, causando heridos, mientras los armenios dicen que Bakú sigue su ofensiva en el norte de Nagorno-Karabakh. Nuestro objetivo es que no se deteriore la situación. Nuestro objetivo es que mejore. Hemos estado actuando y estaremos actuando en esta dirección para restaurar la paz y la estabilidad. El primer ministro de Armenia nos impone condiciones. Nos ha puesto condiciones. He declarado que rechazamos estas condiciones. Nosotros solo tenemos una condición. Que las fuerzas armadas armenias se retiren total, incondicional e inmediatamente de nuestras tierras. El nuevo despertar de este conflicto inquieta a la comunidad internacional. Desde el domingo, cuando ambos países volvieron a los enfrentamientos, se han echado la culpa insistentemente el uno al otro de haber provocado la guerra. Ambos aseguran haber infligido graves daños al contrario. Por el momento se han confirmado cerca de 100 muertes en total desde que retomaron las hostilidades. Polonia impulsa un plan Marshall para el cambio en Bielorrusia. El gobierno polaco es uno de los países europeos que apoya con más fuerza al movimiento opositor al presidente bielorruso, Alexander Lukashenko. Vamos a promover acciones más consistentes por parte de la Unión Europea. Necesitamos presentar una alternativa viable para Bielorrusia, para el pueblo bielorruso, para la economía bielorrusa, para el futuro. La iniciativa prevé crear un fondo dotado con mil millones de euros que aportarían los 27. Polonia cuenta con el apoyo de los países del llamado Grupo de Vicegrado, del que forman parte también Eslovaquia, Hungría y la República Checa. El gobierno polaco además tiene el apoyo del conjunto de los partidos de la oposición. Su objetivo es ofrecer una alternativa al préstamo concedido por Moscú. Lo que se necesita es coordinar esta ayuda. Y ofrecer una propuesta específica para la sociedad bielorrusa que vaya más allá de la oferta realizada por Putin. Polonia comparte más de 400 kilómetros de frontera común con Bielorrusia, por la que transitan mercancías procedentes de Rusia, con destino a Europa Occidental. Una de las caras más visibles del movimiento opositor es el exministro de Cultura y ex embajador bielorruso en Francia, España, Portugal y Polonia, Pavel Latushko. El plan Marshall es una señal muy fuerte. La interrelación entre la ayuda que puede ofrecer la Unión Europea y al mismo tiempo la Federación Rusa, junto a las expectativas de la sociedad bielorrusa, y específicamente nuestras acciones dentro del país, son muy importantes. La justicia francesa da luz verde a la entrega de Yosu Terner a España por la financiación de ETA a través de las serricotabernas. José Antonio Urrutico Echea, de 69 años, el que fuera jefe de la organización terrorista ETA, salió de prisión a finales de julio por motivos de salud y se encuentra en libertad vigilada en París con un brazalete electrónico. Tiene tres días para recurrir ante el Tribunal Supremo, aunque su entrega no podrá ejecutarse hasta la resolución de los dos casos que tiene pendientes con la justicia francesa. Ternera había sido detenido en los Alpes franceses en mayo de 2019. Esta es la segunda causa en la que Francia autoriza su entrega a España de las cuatro que tiene abiertas en la Audiencia Nacional. El pasado enero, la justicia francesa dio el visto bueno para que Ternera sea juzgado en España por el sangriento atentado en la casa Cuartel de Zaragoza en 1987, que dejó 11 muertos, 6 de ellos niños y decenas de heridos. El pasado julio, la justicia francesa rechazó la entrega de Ternera por delitos de lesa humanidad. La justicia española lo reclama también por el asesinato de un directivo de la empresa Michelin en 1980. Arranca el juicio al expresidente de Audi por el escándalo del diésel. Cinco años después de que estallara el escándalo de los motores diésel manipulados, Rupert Stadler será este miércoles el primer directivo de la industria automotriz alemana en sentarse en el banquillo. Se le acusa de fraude, emisión de certificados falsos y publicidad engañosa. Junto a otro directivo y dos ingenieros de la firma, se enfrentan a condenas de hasta 10 años de cárcel en un juicio que ha despertado un gran interés mediático en Alemania y que posiblemente se prolongue hasta finales del año que viene. Volkswagen, la casa matriz, admitió que había manipulado 11 millones de vehículos con un programa que permitía falsear las emisiones contaminantes de los automóviles en los ensayos de laboratorio. La investigación alemana se centró rápidamente en Audi, encargada dentro del grupo de desarrollo de motores. La fiscalía acusa a Stadler de haberse enterado de las manipulaciones hacia finales de septiembre de 2015 y de no haber impedido la venta de centenares de miles de vehículos dotados de un software fraudulento. Durante 11 años fue presidente de Audi. En 2018 estuvo cuatro meses en detención provisional por ser sospechoso de intentar influir en testigos. En Estados Unidos, la polémica recia tras las palabras ambiguas de Donald Trump sobre los Proud Boys, un grupo paramilitar de extrema derecha. Ocurrió durante el primer debate electoral, cuando el moderador preguntó al presidente si condenaría a los supremacistas blancos y en particular a los Proud Boys. Trump respondió así. Proud Boys, den un paso atrás y permanezcan preparados, dijo. El escándalo estaba servido. Los grupos radicales de extrema derecha interpretaron las palabras del mandatario como un espaldarazo a sus acciones. Ante la aluvión de críticas, también en las filas republicanas, Trump rectificó su discurso. No sé quiénes son los Proud Boys. Lo único que sé es que tienen que dar un paso atrás y dejar que las fuerzas del orden hagan su trabajo. Los Proud Boys, en español chicos orgullosos, son un grupo paramilitar con una retórica racista, misógina y anti-Islam, vinculado a varios episodios de violencia contra los manifestantes antirracistas. Sus miembros han estallado de júbilo tras el debate. Las redes sociales se han llenado de mensajes de supremacistas blancos que quieren adoptar como eslogan la polémica frase de Trump. Nicolás Maduro reconoce el desastre macroeconómico en el que se encuentra Venezuela. El régimen chavista, que raramente publica estadísticas del devenir del país, culpa a las sanciones estadounidenses de que desde 2014 Caracas haya perdido el 99% de sus ingresos en divisas, fundamentalmente obtenidas a través del petróleo. Maduro es presidente desde 2013. Entre 2014 y 2019, Venezuela experimentó la más brusca caída de ingresos externos de su historia. Quizás es primera vez que me refiero a estos números. Desde hace meses, la ciudadanía venezolana apenas tiene acceso a gasolina, a pesar de encontrarse el país sobre las mayores reservas de petróleo del mundo. Esta nueva escasez agudiza la falta de múltiples bienes de consumo, a los que ya de por sí es difícil acceder. En medio de esta caída libre, el régimen prepara unas elecciones legislativas el 6 de diciembre, para las que una gran parte de la oposición ha llamado al boicot. Mafalda pierde a su papá, Quino. El dibujante argentino Joaquín Salvador Lavado ha fallecido a los 88 años. Aunque nunca tuvo hijos de carne y hueso, tuvo una familia en 2D siendo Mafalda la niña mimada. Así recordaba su nacimiento en una entrevista con Euronews al recibir el premio Príncipe de Asturias. No esperaba nada. Yo empecé a publicar este personaje sin pensar muy bien cómo era el personaje. No lo trabajé lo suficiente antes de empezar a publicarlo. Pero entonces me planteé cómo podía ser un personaje al que yo tenía que darle continuidad. Entonces me pareció que esto de que fuera a preguntarle a sus padres preguntas que nadie tiene respuesta, como por qué hay guerra, gente pobre, se destruye el planeta, esas preguntas que nadie sabe contestar, que era un buen camino para interesar a la gente en el personaje. ¿Cómo ve el mundo, Quino? Me parece que no solo los países cometen los mismos errores en estos dos siglos últimos, sino que el ser humano tiene una tendencia a estropear lo que hace bien. Mafalda, la niña preguntona y contestataria, atravesó fronteras e hizo Aquino inmortal a través de sus ojos. Los ojos de una niña amante de los Beatles, la democracia, los derechos de los niños y la paz, y detractora de la sopa, la guerra y James Bond. Hasta aquí llega esta edición de Euronios Hoy. Gracias por acompañarnos una vez más y por su fidelidad. Les dejamos, como siempre, con nuestro no-comend del día. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias. 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 Gracias.